Seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. En Colombia ya hay 54 casos de coronavirus confirmados. Debido a esta situación sanitaria, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, ordenó cerrar todas las universidades y colegios del país. Además, cerraron a nivel nacional todas las modalidades de atención del ICBF para la primera infancia. La Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Valledupar mantienen los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. En el departamento del Cesar, 250.000 estudiantes de instituciones públicas y privadas suspendieron clases presenciales. Maestros y directivos adelantan planes y metodologías para ser desarrollados por los estudiantes desde sus casas. Además, adelantarán las vacaciones que iniciarán a partir del 30 de marzo hasta el 20 de abril. Están preparados los colegios públicos de la capital del Cesar para dar clases virtuales. Un rector respondió y aseguró lo siguiente. Nosotros como institución tenemos una plataforma educativa que hemos venido tratando de implementar en la mayoría de las áreas. Y desde ahí la vamos a utilizar y ojalá todos los grados de primaria con los papás que puedan tener ese acceso. No queremos que de pronto vayan a los cafés internet porque tampoco estaríamos haciendo nada. Sino que ellos mismos desde su casa, con el celular del papá o el que tenga datos, pueda desarrollar alguna de estas actividades que los docentes están planeando. Este lunes se presentó el equipo de reacción inmediata COVID-19 en el departamento del Cesar y además se dispondrá de un vehículo para atender cualquier caso sospechoso de coronavirus. Son 30 funcionarios de la Secretaría de Salud Departamental y Municipal en donde vamos a través de unas líneas de comunicación tomar cartas en el asunto frente a este tema para ayudar en el control. La Administración Municipal mediante un decreto prohibió la concentración de más de 50 personas en establecimientos abiertos al público. Que efectivamente la gente no llegue a superar este número de personas asociadas o aglomeradas, llámese un evento deportivo, llámese un evento artístico. Esa es parte de la responsabilidad que tenemos con el gobierno local. Sí quiero recordarles que hay un delito de por medio que es la violación de las medidas sanitarias frente a una emergencia. Debido a la emergencia sanitaria, el Consejo Superior de la Judicatura mediante un comunicado ordenó la suspensión de los términos judiciales y la implementación de audiencias virtuales en todo el país. Esta medida aplica desde hoy 16 de marzo como medida preventiva a excepción de los despachos judiciales que cumplen la función de control de garantías y los despachos penales de conocimiento que tengan programadas audiencias con personas privadas de la libertad, las cuales se podrán realizar de manera virtual. Al municipio de Río de Oro fue trasladado el cadáver del estudiante de la Universidad Popular del Cesar que se habría suicidado lanzándose de un quinto piso. La víctima, identificada como José Gregorio Marcheno Osorio, de 19 años, cursaba segundo semestre de enfermería superior. La policía se está encargando de que ellos serán y dirán el veredicto, cómo fue exactamente. Eso es lástima que en el bloque H no hay cámaras en los pasillos, hay cámaras en los corredores, en los patios y ahí se están haciendo todas las averiguaciones. Pero el niño estaba muy contento. Es más, yo hablé con él el jueves porque yo doy clase en la noche y vi con él y estaba muy contento que estaba trabajando bien, que ya venían los parciales y ya estaba listo para organizarlo. ¡Gracias!